La mano de Rafa Márquez como presidente deportivo del Atlas comenzará a notarse más rápido de lo que muchos esperaban y es que los malos resultados que el equipo rojinegro ha tenido en el arranque del torneo mexicano, ponen el reloj en marcha y las horas están contadas para que cambie la situación. La búsqueda de un defensa central y un centro delantero se volvieron prioridad, pero después de cinco juegos en la liga en el que el equipo no anota y marcha último de la tabla general, el puesto de director técnico está en peligro para Gerardo Espinoza. Matías Almeida, técnico que triunfó con Chivas en los últimos años, sería la opción A para Rafael Márquez para ocupar el puesto que dejaría vacante loco Gerardo Espinoza, quien pagaría los platos rotos de una mala planeación. Según algunas fuentes cercanas a la institución, el pelado estuvo el viernes en el Estadio Jalisco vendo el juego ante Morelia, pero otros rumores lo colocan cerca del grupo Pachuca, para dirigir a los tuzos principalmente. Lo único cierto es que Matías Almeida se ha convertido en el técnico de moda para aparecer en los encabezados de los diarios en México y la CONCACAF, pues desde el momento en el que dejó de ser técnico de Chivas, las opciones y rumores han sido el pan de cada día para el argentino, al menos en los medios de comunicación. Nicolás Pareja, central del Sevilla al Atlas El defensa argentino del Sevilla, Nico Pareja, está muy cerca de marcharse al conjunto rojinegro del Atlas, según publicó el sitio web de Univision Deportes. El actual capitán del Sevilla, no entra en los planes del técnico Machin y rescindiría al año que le resta de contrato con el conjunto que juega en el Sánchez Pizjuán. Ha ganado tres Copas de Europa, jugó dos veces Champions League y ha militado en el español de Barcelona, el Anderlecht, el Spartak de Moscú y Argentinos Juniors, equipo donde se formó. Tiene 34 años, tal vez la principal contradicción de su posible traspaso al Atlas de Guadalajara, pues según Rafa Márquez, buscarían un defensa más joven que haga escuelo en los zorros. Más noticias en MSN Así fue la llegada de Matías Almeida a Guadalajara, video del Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente solo deja que la música suene más alto que tus problemas. Un orquesta, un centro cultural, una escuela de iniciación artística son parte de las acciones en municipios de Michoacán. El Universal transportan marihuana en cilindros de gas en Tepito. Los grupos criminales que operan en el barrio Bravo mueven los cargamentos hacia centros de distribución de las colonias Guerrero, Narvarte, Roma y Condesa. El Universal es urgente que se reconstruye el PRD, Graco Ramírez ya se verá el papel que juegue como contrapeso al poder, dice el Universal un cancelar 0021 configuración desactivado HDHQS de lo así fue la llegada de Matías Almeida a Guadalajara. Así fue la llegada de Matías Almeida a Guadalajara. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente solo deja que la música suene más alto que tus problemas del Universal 159 transportan marihuana en cilindros de gas en Tepito. El Universal 043 es urgente que se reconstruye el PRD, Graco Ramírez. El Universal 334 padre e hijo salen de pesca y se topan con un tiburón. El Universal 037 lo que dijeron Epiamlo sobre el Vester. El Universal 054 difunde un nuevo video de la caída del puente de Genova. El Universal 044 inician las dos Coreas reuniones de familias separadas por la guerra. El Universal 047 en medio de molestias, reanudan demolición del Repsamen. El Universal 1 a 6 no estoy para respuestas. Elba Esther Gordillo El Universal 046 el discurso íntegro de Elba Esther Gordillo. El Universal 12 7 papa asume fracaso de la iglesia para prevenir abusos. El Universal 056 ¿Qué hacer si perdiste tu visa en Estados Unidos? El Universal 1 a 55 la familia Rojas y su esperanza por enviar a sus hijas a la escuela. El Universal 230 en paraíso, genera inquietud. Nueva refinería El Universal 1 a 38 es momento de que en el pan se limpie la casa. Cecilia Romero El Universal 243 en Tabasco. Nueva refinería genera inquietud. El Universal 1 a 38 siguiente. El Universal 5 El fiscal 70 El cos HUBO Elular 5 El zelfs El viejo